Será una única sesión centrada en la sepsis abdominal post quirúrgica. La importancia de la cirugía radical, los nuevos conceptos de sepsis y su revisión, el incremento de resistencia microbiana, la emergencia de nuevos patógenos y el incremento de la infección fúngica, así como la mejora en el diagnóstico mediante las técnicas radiologías de imagen de las que disponemos, los sistemas de prevención y tratamiento del síndrome compartimental abdominal, son ejemplos de la importancia de una puesta al día en un tema complejo en el que la participación del anestesiólogo reanimador se antoja indispensable. En la unidad de reanimación, el número de pacientes que ingresan con este problema, con sepsis abdominal, o sea, con infección abdominal grave, con peligro vital, se acerca al 8 o cerca del 10% de los enfermos ingresados en los días de reanimación. Pero más importante es que estos pacientes, que son el 8%, dan lugar a un 25% de los días ingresados, o sea, que están mucho más tiempo que el resto de los pacientes.